y si bueno que onda como están amigos bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo los partidos internacionales en esta ocasión vamos a simular un super encuentro entre la selección de México y la selección hermana de Estados Unidos partido que se llevará a cabo este 11 de septiembre a las 19.30 horas así es que señores bienvenido vamos a darle con todo y creo que los colores están muy de acuerdo para que no vaya a haber ninguna clase de confusión y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción de este video porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno pues chécale porque aquí te aseguramos que te vamos a poner ya sea lo que tú decidas ver ya sea el minuto a minuto ya sea el partido en vivo así es que bueno pues ya será tu tu decisión ya sabes que esta es la principal la principal finalidad de traerte pues esta clase de gameplays porque yo encontraba yo soy aficionado al fútbol y la verdad es que cuando encontraba buscaba algún partido que quería ver por internet no lo hallaba entonces creí una buena pues una buena forma de compartir estos enlaces así es que bueno pues ayúdame mucho a darle like compartir ya que esto cuesta últimamente está costando muchísimo por lo regular ya hasta tumban los enlaces así es que bueno vamos a tratar de de conseguirte los enlaces y bueno pues eso cuesta porque hay que estar al pendiente hay que estar viendo si lo van a pasar por otro partido o cosas de esas así es que mucho agradecería que me dieras tu like o compartir acabamos de el primer tiro hacia la portería contraria esto pintaba que iba a estar muy bien así es que vamos a esperar pues el contragolpe del equipo de Estados Unidos pero te digo que mucho agradecería que me ayudaras compartiendo esta clase de videos como te digo la verdad es que cuesta cuesta mucho seguir el ritmo de los enlaces y todo el rollo así es que el día de hoy vamos a tratar de ganar con la selección yo soy medicando con mi selección medicando esperemos traer un buen un buen nivel esperemos sacar un buen resultado la verdad es que yo lo deseo lo deseo muchísimo de triunfar el día de hoy vamos a ver que pasa y vamos a tratar de conseguir el resultado satisfactorio vamos 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 tenemos que formular unas cuantas jugadillas las cuales nos lleven a un gol pero bueno ya jugar contra la selección de Estados Unidos la verdad es que es mucho o sea si están muy bien valorados en el FIFA recuerden que según según las estadísticas pues Estados Unidos creo que ya está mejor que la selección mexicana no lo digo yo lo dicen las estadísticas así es que bueno vamos a tratar de ganarle el detalle lo que lo digo es porque luego como que hacen valoraciones de las selecciones aquí en el FIFA 18 y bueno estadística o más bien puntualmente creo que pues son más rápidos y esas cuestiones y a la larga pesan para mí que no soy experto jugando el FIFA pero si se nota la diferencia pero bueno eso no va a ser un pretexto para el día de hoy sacar un partidazo señores por poquito logramos asustar al portero el sector del campo corriendo esa es la idea la idea es tratar de encontrar eslabones perdidos miren no me pueden decir que ese no iba a ser un tiro espectacular la verdad yo estaba cantando prácticamente gol la verdad bien 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 es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo vamos 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 juega el balón de vuelta tranquilo Carlitos Vélez han llegado muy bien a quedarse con la pelota bien 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 perfecto ahí la llevamos muy bien compañeros México que adelanta líneas creo que por ahí en vez de pasarla tuvimos que haber hecho un tiro la regamos espero que no vuelva a pasar porque cada jugada la verdad es que me está costando demasiado vamos Chucky híjole puede ser bien 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 que pasó ya 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 yo pensé que había marcado fuera del lugar pero no fue la falta la maneja altidor el balón está suelto chicharito que clase de tiro nos están saliendo la verdad es que merecían merecían ser goles sinceramente el córner que llega pela uy de dónde de dónde el fútbol la selección mexicana miguel ayun guardado que fue si la tocamos me parece pero fue hacia ningún lado pero bueno lo que me está gustando es que al final de cuentas estamos buscando opciones por aquí creo que no va a pasar no detiene la jugada el referido y ventaja para México perfecto entra el jugador y quizá tenga una vamos tenado y no marcó nada y me lesionó uno de los jugadores no marcó nada ese árbitro Villafaña es el día de los albañiles buena pared que buena Andrés Guardado bien Herrera le saca la pelota que sigue libre Altidor Andrés Guardado hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso la y y que golazo nos salió en el último minuto y fue el chicharito que milagrazo señores milagrazo porque normalmente el chicharo la verdad es que aquí en el FIFA falla híjole demasiado miren un gol que cae justo al llegar al descanso Mario la verdad es que lo fusilando creo que así no vamos a ir lo que hace el primer tiempo si les dije un gol de suerte sinceramente vamos señores vamos con el segundo tiempo Altidor se acerca y crea peligro le ha caído un regalito con mollo y todo al pie Carlitos Vela no pasa nada no pasa nada híjole Michael Brodly viene el portero y sigue en juego a darle a la pelota fue por fuera yo pensé que ya había hecho el empate dije tremendo error pero no le ha dicho al arquero quienes son sus compañeros Altidor hace errores creo que mis defensas me va a marcar no tarde en marcarme algún cansado o algo porque como que están reaccionando a las 1500 ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos esto se dice son goles psicológicos mira que mal ¡Coló que le disparó! ¡Bel disparo! 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 ¿Cuánto le pegamos a esa pelota? se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra córner al corazón y esa pelota que va directo ese portero iba muy para el portero le llega a la pelota va a tener complicado quedarse con la pelota lo que ha hecho para seguir con el balón nada, nada este portero qué pedo que no chequen chequen la clase de errores que estamos cometiendo esto es lo lindo esto es lo lindo que tiene el fútbol así es así es vamos vamos moviendo entre zona de peligro no es pobre técnica es que no tienen técnica de aquí en más 30 minutos le queda en el partido interceptando el pase ahí está la pelota creo que se está peleando mucho el partido aunque nos estamos confundiendo muchísimo bien vemos más hasta nos andamos confundiendo pero no vamos a dejar de pelear y sigue manejando los hilos de este equipo cada uno peleando por la pelota vamos Chucky Herrera entra el jugador y ya tenga como la pones ahí por favor estos muchachos andan regalones hoy bien en 20 minutos se termina todo ojo que avanza el tri le queda Chicharito a definir Chicharito esa era tuya con ese quiebre tremendo gol moviendo el banco realizando un cambio aquí puede haber una oportunidad transporte el balón ahora que pasó impresionante el arquero fenomenal el balón por arriba del treceño desde el banco uno con energía fresca y le pega se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo y así le pega la pelota y tenía que ser tremendo error ahí dejamos todo el jugador no erró nada nada directamente al angulito esto parece una partida y todo por precipitarme ya veremos cuál es la próxima jugada puede ser miren nomás dónde la metió el jugador con el marcador empatado cualquier cosa puede pasar miren nomás ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ok todavía se puede se sienten como cansados ya mi jugador Carlitos Vela se acerca zona de ataque miren que les digo ya todos me las están ganando está atacando con apoyo la maneja Altidor pudo hacer mucho más me está recordado Hernández Marco Fabián México que adelanta líneas Hernández no muy atenta a la defensa de Estados Unidos Javier Hernández híjole miren dónde le pegamos pero pues el portero realmente si no fuera por el portero ya fuera una boliza Diego Reyes si no fuera por el portero ya fuera una boliza este partido puede ser para cualquiera todavía no se mueve el marcador se acerca y crea peligro este centro termina sin peligro vamos vamos Hernández le faltó muchísimo para hacer daño balón cargado de peligro saca la pelota a puños con esta parada todavía hay partido se van a jugar 120 segundos más en el partido que pedo con el portero que concentración tiene que arquear hoy en día uno más y bueno señores pues este partido de selecciones terminó en empate y así le vamos a dejar porque así son los partidos amistosos empezamos muy bien terminamos muy mal señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bás